¡Hola artistas! ¿Qué tal? Yo soy Toñi. Estamos en el Ovillo Rojo, vuestro canal. Bueno, hoy es un día especial. Es la primera vez que grabo un vídeo que se me ve físicamente. Soy muy tímida y entonces pues normalmente no me grabo que se me vea, siempre salen mis manos, en todos los vídeos que tengo siempre han salido mis manos. Pero bueno, hoy quería daros la cara y aquí estoy. Soy muy tímida, no sé cómo va a salir el vídeo, eso sí lo digo. Y bueno, pues nada, ya me veis la cara y aquí estoy. El vídeo digo que es un poquito especial porque vengo a contaros algunas cositas para ya de cara al 2021. Bueno, va a ser un... 2020 ha sido un desastre para todos. Para mí ha sido casi el peor año de mi vida. Muchos sabéis por qué. Y bueno, no ha sido por el tema COVID, ha sido por otros temas. Pero el 2020 a la basura. Y vamos a empezar el 2021. Quiero empezarlo con mucha positividad, con muchas ganas de empezar el año, de empezar con las novedades, de empezar a disfrutar un poco de nuestro hobby, de nuestra vida, de... no sé, cada persona de lo que quiera. Porque la vida en verdad es para eso, ¿no? Para poder vivirla, para poder disfrutarla. Vale, vamos a ver, os cuento, os cuento. Que no se haya suscrito aún, que lo haga. Porque ya os digo, CAR 2021 viene cargado de cosas, de novedades. No puedo adelantaros mucho. No puedo todavía. En breve, lo tengo en el horno. Recién está metido en el horno. Va a salir las novedades, creo que van a salir en un mes. Vamos a poner un mes. Bueno, ¿qué más os digo? Bueno, eso que va a ser un año cargado de cosas. Vamos a tener sorteos nuevos. Ya muchos apuntaste al sorteo que tuve, pues va a haber más sorteos. Seguí apuntando. Va a haber concursos. Quiero que haya concursos en mi canal. Va a haber juegos. Va a haber... Incluso si nos dejan, fiestas. Vamos a hacer una fiesta, bueno, cuando nos dejen. Porque estamos ya un poquito cansados de estar en casa y de que no nos dejen hacer fiestas. O que no nos dejen hacer nada. Y entonces, en cuantito nos dejen, vamos a hacer una fiesta. ¿Qué os parece? ¿Quién se apunta a la fiesta? ¿Quién se apunta? Venga. Bueno, pues lo dicho. El canal va a ir cambiando un poquito. Va a ir evolucionando. Siempre a mejor. En cuantito haya algo que no os guste, pues me lo decís. Si, por ejemplo, hoy no os gusta que haya salido mi cara, pues me decís. Oye, chica, que no salgan más, que no te queremos ver. Pues eso. El canal va a ir cambiando. Espero que a partir de la próxima semana pueda subir un vídeo, un tutorial de crochet. Que quiero, voy a intentarlo, subir un vídeo de crochet, un tutorial, todas las semanas uno. Voy a intentarlo. Mi cabeza ahí sigue. Ahí mi cabeza siempre está funcionando, pero mis manos y mi tiempo tampoco funcionan tan bien como yo quisiera. Como mi cabeza quiere. Tengo dos niñas pequeñas, para quien no lo sepa, que ahí lo he dejado. Los tengo por ahí hoy al domingo. No sé cuándo subiré el vídeo, pero hoy al domingo. Yo grabo, yo estoy grabando hoy domingo. Y los tengo por ahí entretenidos con unas cositas. Así es que... Bueno, os digo que es el momento de suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. De darle a la campanita. Como me dice mi hijo, mami, que siempre te olvidas de decirle que le de a la campanita. Pues es el momento de que le de a la campanita para que os llegue las notificaciones de mi vídeo. Y por supuesto, darme un like. Bueno, también quería enseñaros, ya aprovechando que grababa el vídeo, un cuadro, un kit que he acabado ayer. Anoche lo acabé. Voy a enseñaros a ver si os gusta. Un momento, aquí. Ah, y voy a quitarle el imán que se vea entero. Ah, aquí. Vale, pues, este. Todavía ni lo he planchado. Lo terminé anoche, que quería terminarlo, que quería terminarlo, para ponerme con otras cosas. Está chulísimo. Llevaba con él desde... Desde septiembre, julio. Y al fin lo he acabado. A ver si se ve bien. Sí. Es precioso. A ver si no se me olvida de... De quitar el marcado. Antes de lavarlo, porque... Como lo lave con el marcado, creo que no se queda. Creo que se queda el marcado, porque este es el frisón de... De... De calor. Vale. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Me nos ha quedado chulo. Vale. Eso por ahí. Y... Ahora, también quería comentar otra cosita. Como ya os digo que vamos a estar grabando vídeos de crochet. Este año ya será para el año que viene. Quiero haceros el tutorial de este mandala. ¿Qué tal? ¿Os gusta o no os gusta? Lo tenía preparado para el año pasado, pero... Ya sabéis, por circunstancias de la vida, no pude grabarlo. Yo sí lo tenía hecho y tengo el... Tengo el gráfico y todo para enseñároslo, pero no pude grabar el vídeo. No pude grabar el tutorial y entonces, pues este año, quiero grabarlo. Así es que... Bueno, pues aquí está. Preparado para el año que viene. Aquí está. A ver, este no sé si lo veis bien. A ver, un momento. Sí, así se ve genial, ¿verdad? Sí, así se veis bien. Bueno, es muy chulo. Y... Bueno, pues nada, también tengo mucha idea. Seguramente en breve, pues... Seguramente en breve, pues... Nada, deciros que... No os digo felices fiestas todavía, porque todavía volveré a grabar alguno. No sé si dando la cara. ¿Qué os parece? ¿Os doy la cara o no os doy la cara? Ya no la doy más, ¿no? Y bueno, pues... Un besito. Suscribiros a mi canal. Voy a mandar un saludito antes de irme a todas las chicas de YouTube que saben ellas quiénes son. Vamos a apoyar dándole un like, suscribiéndose a su canal. María Luneta, en especial para ti. Te digo que ya mismo conseguimos el reto. Y a lo demás, pues nada, también un besito. Y... Nada. Aquí estamos. Hasta el próximo vídeo. Chao.